El INE aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto 2024 por 23.7 mil millones de pesos. La propuesta será enviada a la Secretaría de Hacienda para que se incluya en el proyecto presupuestal que llegará a la Cámara de Diputados en septiembre. Donald Trump tiene una semana para entregarse y ser fichado en la prisión de Fulton en Georgia, tras haber sido imputado por presuntamente manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. España e Inglaterra se disputan este domingo la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Sydney, Australia. Será un partido inédito donde ambas elecciones buscarán la gloria del máximo campeonato femenil y también buscarán su primera estrella internacional. Sam Nascari, esposo de Britney Spears, le pide manutención conyugal y el pago de honorarios de sus abogados en el proceso de divorcio que solicitó ante el condado de Los Ángeles, California. El modelo argumenta diferencias irreconciliables. La cantante aún no se pronuncia al respecto.